Los partidos han hecho su ya habitual balance político del año. El PSOE ha cerrado 2017 anunciando que ya no reconoce a Podemos su socio preferente después de que los socialistas catalanes fueran expulsados del gobierno municipal en Barcelona. Nunca nos planteamos ninguna alianza ni ninguna sociedad. Y ya digo, en el único caso que funciona, o funcionaba, como en Podem, en Barcelona, nos han expulsado del gobierno a raíz de esta visión que tenemos del Estado. Un año marcado sin duda por el desafío independentista y las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre. En este sentido, Podemos ha reconocido que el debate territorial e identitario de los últimos meses no es un marco favorable para los planteamientos políticos de su formación. El marco político en el que nos encontramos en este momento, en el que se plantea el choque de identidades y la cuestión territorial como cuestión central, no es un marco favorable para los planteamientos que nosotros tenemos. Ciudadanos, por su parte, ha culpado al hundimiento del bipartidismo y a la ley electoral de la imposibilidad de que Inés Arrimadas, líder de la lista más votada en las elecciones, pueda plantear la posibilidad de presidir la Generalitat. El hundimiento del PP y del PSOE y la ley electoral que tenemos, evidentemente, si el PP y el PSOE tuvieran dos escaños más, pero es que han sacado 21 juntos y Ciudadanos 36. O sea, el hundimiento es tal del PP y del PSOE en Cataluña que no dan los números ni siquiera para sumar con ellos. El líder de Ciudadanos, además de valorar la situación en Cataluña, ha repasado las medidas logradas por el apoyo de su partido y aquellas frenadas por PP y PSOE.